Música Mi nombre es Luis Manjarrés Martínez Mi nombre es Gustavo Ariel Chanieto Mi nombre es Elda Cherquearo Ceballos Soy Mauricio Arrieta Bueno, yo soy Alexander Ortijo Caña Mi nombre es Andrea Cardoso, soy docente del programa Economía Desde el año 2002 como docente de planta en el programa de Ingeniería Civil Soy docente en el programa de Psicología acá en la Universidad del Magdalena Soy docente de Animación en el programa de Cine Profesor asociado adscrito a la Facultad de Ingeniería Me desempeño en la Facultad de Ciencias de la Educación como profesor e investigador Tanto en los programas de pregrado como en los programas de posgrado Música Primero, básicamente, un buen docente debe tener la vocación Debe tener las ganas de querer transmitir un conocimiento Un docente debe autodenominarse maestro Un docente es el que aplica la materia de estudio No solamente para los estudiantes, sino para él mismo Debe estar a la vanguardia de todos los conocimientos impartidos en su cátedra Más allá de que esté dedicado, digamos, a la disciplina o que tenga una actividad Aunque eso es importante, es realmente tener un compromiso con la disciplina Y estar dispuesto a compartir sus conocimientos sin mezquindad Saber lo que enseña debe tener conocimientos sobre el área que enseña Un profesor debe fomentar la generación de nuevas ideas La generación de preguntas y la buena formulación de hipótesis para contestar esto Debe tener una metodología y una estrategia Que lleve a que sus estudiantes puedan aprender su conocimiento Hay que saber jugar diferentes tácticas para impartir una clase Propiciar una interacción permanente durante las clases entre el profesor y los alumnos El liderazgo del docente impulse al estudiante a que él busque también el conocimiento por sí solo Buscar estrategias para que los estudiantes puedan tener un muy buen aprendizaje Una de estas estrategias podría ser la tecnología Que haga uso de todos los recursos que se encuentran a su alcance Tanto tecnológico como físico, la infraestructura, la capacidad instalada que tiene la universidad O un respectivo lugar, un centro educativo para hacer más fácil el proceso de aprendizaje También hay un concepto que va ligado a este que es el aprendizaje activo justamente Que es el estudiante como protagonista de ese proceso de la generación del conocimiento Es decir, dejar atrás el esquema tradicional de la clase magistral Para propiciar un intercambio académico con los alumnos En un mundo cada vez más globalizado y con mayor acceso a información a través de internet Donde ellos pueden cuestionar desde el punto de vista académico E intervenir en el ejercicio práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje El profesor tiene que configurar ambientes, tiene que crear escenarios psicológicos positivos Para que el estudiante aprenda, se desarrolle y se autoforme Un buen docente principalmente debe tener el carisma de enseñar Interesarle, educar al estudiante Para que así le brinde confianza al estudiante Porque no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de destacar en su clase Conocerlo, saber quién es mi estudiante Quién es como persona Y reconocerlo desde sus capacidades Saber que tiene potencialidades Que es nuestra labor ayudar a que salgan A que surjan, a que se desarrollen Un profesor tiene que ser comprensivo Saber entender los momentos, los altibajos del estudiante Para estar ahí, no tanto como un docente, sino también como un amigo Por supuesto, debe tener otras características Como son la preocupación por el estudiante De aserciorarse de que realmente esté aprendiendo Es pensar en formar este individuo, cierto Que va a servir para la sociedad activamente Que va a tener la capacidad de analizar el entorno Que va a ser la capacidad de modificarlo positivamente De trabajar en equipo y de hacer de la sociedad un espacio cada vez mejor Es como la mecánica Un buen docente debe ser humanista Que debe comprender las situaciones de los estudiantes Colocarse en su lugar Y que estos puedan fortalecer las debilidades que tienen en cuanto a la asignatura Un buen profesor también debe saber escuchar Debe también aprender de los estudiantes Uno tiende a pensar que el docente Por todo el cúmulo de experiencia que tiene Lo sabe todo Y realmente no es así Los estudiantes también nos pueden enseñar del día a día Y por último, considero que un docente Debe tener una de las características más importantes Que debe tener el ser humano Que es la humildad La humildad para aceptar los errores Para aceptar cuando no se tiene la razón La humildad de entender y ponerse en los zapatos de los estudiantes Para así, en el aula de clases Desarrollarse de manera íntegra, positiva Preparar estudiantes éticos y profesionales de calidad Para el desarrollo de nuestra región Capacidad de uno dar su clase Dar el área temática Pero luego de hacer preguntas Que los estudiantes se cuestionen Cómo aplican los conceptos dados a la vida real Tres acciones que yo he definido como El observar, el conversar y el reflexionar El observar en el sentido de ponerse delante de el estudiante Ponerse delante del estudiante, mirarlo a los ojos Para poder identificarnos Para poder ubicarnos como seres humanos Para poder reconocernos El estudiante puede ser capaz A través de una actividad que se planea Puede ser capaz de observar De mirar cómo se aplica o se ajusta Allí una determinada teoría O cómo se puede aplicar una técnica O un procedimiento Que en última lleva al desarrollo De unas competencias en el estudiante Conversar de manera colectiva Para poder configurar conocimiento No hay verdadero aprendizaje Y configuración de un saber De un conocimiento sin el conversar Me parece también importante Que las clases sean dinámicas Es decir, sin que caer en los extremos De la informalidad extrema O la rigurosidad extrema Pero sí propiciar una clase amena Que propicie la participación activa De los alumnos Y eso lo mantiene motivado todo el tiempo Eso es lo que le permitiría Innovar, crear, probar nuevas cosas Y hacer su trabajo cada día con ganas Ese observar y ese conversar Son esenciales para el reflexionar Es generar un espacio fértil Para que el estudiante colectivamente Pueda explotar su potencial al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!